¡Suscríbete al canal! Pensando en la final, tenemos que trabajar en la puesta a punto porque el auto no quedó ideal. Hiciste una diferencia en la punta, pero ¿pudiste ir cuidando o en ningún momento pudiste ir tratando de evitar de irte afuera? No, la idea era hacer una serie lo más rápida posible. No cuidé en ningún momento, fui asumiendo riesgos y bueno, salió bien. Ayer en la clasificación quedé muy amargado por el error cometido, pero bueno, los chicos trabajaron mucho y pudieron revertir esta situación y lo mismo el motorista, así que dedicado a todos ellos. ¿Qué cambios se van a hacer de cara a la final? El auto no traccionaba bien, así que veremos qué camino toma el ingeniero. No sé exactamente qué cambio va a hacer, pero hay que mejorar esa tendencia. En tema visibilidad no te puedo preguntar, pero el estado de la pista, ¿cómo estaba con el agua arriba de la falta? Había varios charcos en la pista, en algunos lugares, pero bueno, se van a ir limpiando, así que esperemos tener una buena final. Bueno, contento, ha sido una buena serie, en la cual hicimos las cosas prolijas. Felicitar a todo el equipo Nova Racing, todo el trabajo técnico del Donto Racing. Bien, aprovechamos ese error de Jocito, que se pasa en la curva número 2. Era realmente muy rápido, felicitarlo porque han encontrado un balance tremendo para la lluvia. Después yo venía bien respecto a Castellano y a los demás, pero muy lejos de Palma, en otro nivel de performance. Así que contento con haber podido ganar la serie y aprovecharla. Lo dejaste pasar tranquilo, como que si hubieras sabido que de pronto ir al límite, como iba Jocito, lo iba a llevar a equivocarse. No, 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 yo también iba al límite, íbamos en dos límites diferentes, el de él mucho más alto que el mío, pero porque iba rápido, yo no venía paseando y no lo dejé pasar. Era mucha la diferencia de auto como para... ¿Te pareció eso por la gran diferencia de performance que había? No, no lo dejé pasar, quería aguantar la punta, pero no tuve chance. Sale muy bien traccionado de la última curva y corta mucho después en la curva 1 y me pasó muy bien. Por respecto a lo que es la final, ¿tenés asegurado un lugar en la primera fila? Porque fue mucho más rápida que la primera batería. Sí, es relativo a si es primera fila o no, por la fila india. Hay que ver cómo se larga la carrera, pero el hecho de haber asegurado la serie es muy... Sí, ha sido un error. La verdad que veníamos haciendo una serie muy rápida. Y bueno, un poco el estilo de uno, la mentalidad de uno a veces tensiona, hoy me tensionó. Eso no va a hacer cambiar mi forma de pensar. Hoy sin duda perdí una gran chance, no pensando en el campeonato, sino en ganar otra carrera antes, sí. Le pido disculpas antes que nada a todos mis sponsors, a mi familia, a todo el equipo, porque el abuelito me dieron un auto ganador y no es que no lo aprovechamos, no lo pudimos cerrar con un broche de oro de la serie que venía siendo excelente. Así que bueno, nada, de no haber sido la pasada de largo, estaríamos hablando de qué gran serie me mandé y qué gran maniobra, y bueno, hoy estamos hablando del error. Así que destaco el funcionar del auto, las maniobras que hicimos. Y bueno, nada, errores cometemos todos. No voy a cambiar mi forma de manejo y mi estilo. Creo que la única forma para mí es mantenerme firme, así que bueno, hoy me equivoqué yo y lo acepté. Un poco grip, estaba muy rivaladizo, y bueno, pensé que en un momento pensé que me pasaba, cuando se me vino a la cola, exprimí un poquito más, a ver si tenía un poquito más, y por suerte el auto me respondió, y pude mantener la diferencia. ¿Traccionaba mejor él? No, creo que él venía manejando un poquito mejor, porque aprovechaba mejor los frenajes. Mi auto estaba mejor, pero siempre es difícil venir primero en la lluvia, sobre todo en estas condiciones que se va secando. Yo veía que él me arrimaba mucho frenando, y a mí me costaba arriesgar en el frenaje, porque es fácil cometer un error. Entonces, creo que estábamos en ese compromiso. Él venía arriesgando mucho, le venían saliendo bien los frenajes, y yo venía intentando aprovechar el buen funcionamiento de mi auto. ¿Qué analizás de cara a la final, en función de lo tuyo y de lo que serán los rivales también? Dependemos del de arriba. Hasta ahora parece que se va a secar, después se puede largar de llover. Nada, habrá que esperar el momento de la alargada y ver qué pasa con el clima. Gracias.